A los diez de humilde Nazaretos, muchos creyeron que fue un gran desperdicio, a María criticaron por hacerlo. Para adornar a Dios, no importa el precio, a él no le importó, a la tierra en la tierra, el brasco de alabastro, que él pudiere, derrama con sus pies para adorarte, para adorar a Dios, no importa el precio, a él no le importó, a la tierra en el brazo de alabastro, que tú tienes, derrámalo a sus pies para adorarlo, venderlo mejor hubiera sido, y así ayudaran los pobres alguien dijo, pero María sin saber lo preparaba, la muerte de Jesús, Jesús, el padre de Jesús, para adorar a Dios, no importa el precio, a él no le importó, a él no le importó, a la tierra en la tierra, el brasco de alabastro, que él pudiere, derrama con sus pies para adorarlo, de veras hermoso privilegio, de hundir al maestro y adorarte, de vaciar un perfume de gran precio, en gratitud por haberla perdonado, para adorarlo, para adorar a Dios, no importa el precio, a él no le importó, a la tierra en la tierra, el brasco de alabastro, que tú tienes, derrámalo a sus pies para adorarlo, para adorarlo, para adorar a Dios, no importa el precio, a él no le importó, a la tierra en la tierra, el brasco de alabastro, que tú tienes, derrama con sus pies para adorarlo, la acción de esta mujer en aquel día, escrita que daría para la historia, donde quiera este evangelio, siempre diga, Dios Jesús, le llame a la memoria, para adorarlo, no importa el precio, no importa el precio, a él no le importó, a la tierra en la tierra, el brasco de alabastro, que tú tienes, derrámalo a sus pies para adorarlo, de veras, hermoso privilegio, de hundir al maestro y adorarlo, de vaciar un perfume de la opresión, en gratitud por haberla perdonado, para adorarlo, para adorarlo, no importa el precio, a él no le importó, a la tierra en la tierra, el brasco de alabastro, que tú tienes, derrámalo a sus pies para adorarlo, para adorarlo, para adorarlo, no importa el precio, a él no le importó, a la tierra en la tierra, el brasco de alabastro, que tú tienes, del brasco de alabastro, el brasco de alabastro, y desfuerzo para adorarlo, y desfuerzo para adorarlo,